La Universidad Autónoma de Coahuila presenta un espacio informativo a través de la agencia Unimedios. El Ateneo Fuente es una institución de educación media superior de la Universidad Autónoma de Coahuila, ubicada en Saltillo, la Atenas de México, mote que le fue dado por su fomento a las artes y las ciencias. Fue una conjugación del nombre nominal de la ciudad griega con el de su fundador Juan Antonio de la Fuente, el que identificó a esta institución. El 11 de julio de 1867, siendo gobernador don Andrés Viesca, se expide la Ley de Institución Pública del Estado de Coahuila que dispone la creación del Ateneo Fuente y su apertura se realiza el 2 de octubre del mismo año. La creación de este centro educativo vino a transformar la vida pública de Saltillo, a grado tal que el escudo de armas de Saltillo tomó la sapiente insignia del Ateneo Fuente. La construcción que hoy ocupa el edificio Ateneo Fuente fue un proyecto de Seferino Domínguez y la primera piedra que ocupa la Escuela de Bachilleres fue colocada el 25 de abril de 1932. Y su inauguración, al igual que la del Paraninfo, estuvo a cargo de Manuel Pérez Treviño en septiembre de 1933. El Ateneo Fuente es un edificio con un estilo arquitectónico art deco, en el que se encuentran en su interior valiosos murales y una pinacoteca que contiene colección del arte de México. Desde su creación se instituyó que el Ateneo Fuente sería más tarde la piedra angular o institución básica para el surgimiento de la Universidad Autónoma de Coahuila. En la parte trasera del edificio principal se ubica el Paraninfo del Ateneo Fuente, recinto para actividades cívicas, institucionales y culturales. En esta construcción majestuosa se cuenta con un museo de historia natural, pinacoteca y una sala de arte colonial. El Ateneo Fuente ha sido la institución más reconocida en el noreste de México y en Coahuila, donde actualmente se siguen formando alumnos egresados de la máxima casa de estudios. El Ateneo Fuente ha sido la institución más conocida en el noreste de México y en el noreste de México y en el noreste de México.